...a una rifa. Vamos a rifar 15 cosas que no por sencillas dejan de ser de un gran valor para quien tenga la suerte de obtener ese premio. Entonces, ese es nuestro programa. Maestro, por favor, adelante. Ana, por favor. Carlos. Maestro Gustos, nuestro encargado de difusión y todos los que quieran acercarse, pues aquí se va a cortar y trae unas palabras. Con mucho gusto, por favor, maestro. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, padres de familia y familiares que acompañan a los alumnos de la Especialidad en Historia. Es altamente gratificante escuchar al alumno en la manera como expresan las ideas de lo que es un viaje. Felicidades. Por otra parte, también reconozco el trabajo del maestro Salvador Camacho, que no solamente imparte asignaturas de la Especialidad en Historia, sino que conoce la geografía y es muy representativo el que pueda hacer un recorrido con los alumnos, porque es la geografía de México y es algo más de lo que él quiere. En el caso de este tipo de viajes, se vuelve muy importante la organización, la responsabilidad, el compromiso, el poder hacer crecer a la propia institución. Cuando uno ve un trabajo como el que está uno a punto de presenciar, da gusto promover y apoyar este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque se está haciendo presencia de la institución, pero no solamente en el recorrido, sino en la convivencia y en el marco del conocimiento que puedan tener con los compañeros cuando visitan escuelas o lugares en donde son bien atendidos. Por lo mismo, muchas felicidades a cada uno de ustedes y al reconocimiento al trabajo de los alumnos de la Especialidad en Historia, Turno Vespertino, a su propio coordinador, aquí está el maestro Mario, y a todos los profesores que pudieron participar en esta organización. Muchas felicidades. Si me permite, nos vamos a aportar simbólicamente. Gracias, señor. Pues, no se deja. No se deja. Ahí está. ¡Bravo! Bueno, pues, adelante, por favor, decimos más a breve. Gracias. 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 Gracias.